¡Suscríbete al canal! ¡Van, vini! ¡Venga! ¡Van, vini! ¡Vamos! ¡Vini! ¡Van, vini! ¡Vamos! ¡Vini! Bien. 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 ¡Ana! ¡Viene! ¡Junto! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ate! ¡Ate! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué tiento! ¡Ana! ¡Qué machete! ¿Vienes? ¡Venga! ¡Cuidra! ¡Ven! ¡Ate! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Ate! ¡Ven! ¡Ate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Pipiter! ¡Toma! ¡Aquí! ¡En la otra pierna están! ¡Claro! ¡Mira que te os hago daño! ¡Qué bien! ¡Ate! ¡Estás a gusto, cariño! ¿Y qué? ¿Tenemos el horito encima? ¿Ves? ¿Quieres la pipa? ¡Pos ábreme la mano! ¿Lo quieres? ¡Toma! ¡Vale! ¡Pipa! Toma. Sin apretar que no te hago daño. Pipa. Muy bien. ¿Has visto como no te hago daño? ¿Quieren más? Toma. Toma amarillo. Bueno, muy bien.